Buenos días, presidente. Gracias por darnos la oportunidad de participar en este importante debate. Quiero también sumarme a las voces de condolencias para Alejandro y su familia, que Dios permita que superen esta situación en unidad familiar. Quiero felicitar a Yánica por liderar esta reforma constitucional que va a beneficiar en muchos aspectos y es aprobada el modelo de desarrollo para los habitantes, nosotros los habitantes de la región amazónica colombiana. Y en ese sentido invito a Alejandro a que, como lo han manifestado, revisemos nuevamente el título del proyecto. Yo creo que sí es necesario que quede claro que se trata de un modelo diferencial para los departamentos de la región amazónica colombiana. Y mucho más cuando la región amazónica colombiana, especialmente en los últimos cuatro o cinco años, viene trabajando muy fuerte en gestar un modelo de desarrollo propio articulado en estos habitantes de estas seis entidades territoriales. Entonces, ya en esta comisión hemos tramitado otros ejercicios que han posicionado precisamente ese esfuerzo de descentralización para conocer las inquietudes de un modelo de desarrollo que no surja desde un escritorio en Bogotá, sino un modelo de desarrollo que surja allá con las comunidades. Y esto se logró, por ejemplo, con la aplicación del nuevo régimen para las regiones administrativas de planificación y la región entidad territorial, que facilitó que hoy en día ya tengamos una RAP para la Amazonía, donde están participando cuatro de los seis departamentos y esperamos que con los nuevos gobernadores y las asambleas departamentales rogremos activar esos dos departamentos que están faltando, que tal vez Amazonas es uno de ellos, y el otro departamento es el departamento del Maupés. Entonces, yo creo, Alejandro, que se ve como formal, voy a dejar una constancia en este aspecto, que dejemos claro allí que se trata de un régimen para la región amazónica colombiana que incluye a estos seis departamentos. Y, por último, quisiera manifestar en este espacio que me ha brindado el presidente que rechazo el oficio que acaba de erradicar el Ministerio de Hacienda pidiendo el archivo del proyecto. Yo creo que el gobierno nacional no puede ser tan irresponsable con la bancada de su partido, el Centro Democrático. La autora de este proyecto es Yénica Costa, representante a la Cámara del Amazonas del Centro Democrático. No puede ser tan irresponsable con los compromisos que ha hecho el presidente Duque con la región amazónica colombiana, que los ha suscrito no solo en compromisos de campaña electoral, sino ya en el ejercicio de la presidencia de la República, cuando fue allá a Leticia a promover un gran acuerdo internacional con nuestros países vecinos de Perú, Ecuador y Brasil, precisamente para luchar contra el cambio climático. Pues este acto legislativo, como lo expresó Alejandro Vega, es una herramienta fundamental, no para el presente de esta nación, para el futuro de los habitantes de Colombia, que incluye la lucha contra el cambio climático. Y qué mejor plasmarla allí, en nuestra constitución política. Yo sí, respetuosamente, tuvieron mucho tiempo para hacer sus apreciaciones el Ministerio de Hacienda, pero no pueden venir ahora a enviarnos un correo electrónico en este ejercicio legislativo de virtualidad que tenemos nosotros, a decirnos, archiven esa reforma constitucional. Y por último, le voy a pedir, presidente, que en su debido momento ponga a consideración de esta plenaria de la Comisión Primera una proposición que nosotros hemos radicado con la representante Juanita Gobertus del Partido Verde, que busca revivir un tema que aprobó la Comisión Primera en la primera ronda de esta reforma constitucional. Y es que quede plasmado allí que en la región amazónica colombiana se va a prohibir la explotación de hidrocarburos. ¿En qué términos se va a prohibir esa explotación de hidrocarburos? Si la Comisión Primera lo aprueba, en los términos que fije la ley, que incluirán respetar los contratos vigentes que se estén desarrollando de actividad de exploración de hidrocarburos y de explotación de hidrocarburos en la región amazónica colombiana, un tema que llama la atención principalmente al departamento del Putumayo, que como es sabido, viene adelantando actividades de explotación de hidrocarburos hace posiblemente más de cinco décadas. Pero esta proposición, presidente, esperamos que sin apasionamientos se pueda discutir, porque aquí lo que queremos es gestar en esta reforma constitucional el futuro de la región más importante para Colombia y a la región amazónica. Que tiene... 30 segundos para terminar, representante Javi. Decía yo que es este acto legislativo posiblemente uno de los más importantes de la historia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes porque está gestando el futuro de la protección de la región más estratégica para los colombianos. Muchas gracias, presidente.